¡Suscríbete al canal! 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 Condado de Connemara. ¡Suscríbete al canal! ¡Es una cabrita! Después de un largo y precioso viaje por carretera... Hemos llegado a Kylemore Abbey. La abadía de Kylemore. Y es un sitio precioso. El paisaje, como habéis visto, es impresionante. Y vamos a ver la abadía. Ya estamos en el interior de Kylemore, hogar de las monjas benedictinas que llegaron aquí en 1920 después de que su abadía en Bélgica fuese destruida en la Primera Guerra Mundial. Además, aquí se fundó un internado de renombre. Y bueno, hemos visto el interior y aunque solamente se puede ver la planta baja y es muy bonita, creemos que no vale mucho la pena. Eso sí, por fuera es espectacular. Ahora vamos a ver el resto de los lugares que ofrece este sitio. ¡Vamos! 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 Una deliciosa comida irlandesa. Nos vamos a despedir con Nemara. ¿Te ha gustado? Mucho. La verdad es que es un sitio precioso. Las vistas son increíbles y esta pequeña excursión desde Dublín con el coche de alquiler. Lo peor es la gasolina que sí que está como a 1,40, o sea, bastante cara. Pero... La naturaleza aquí es maravillosa. Ha merecido la pena venir. Nos ha gustado mucho. A mí los acantilados me fliparon y el paisaje de hoy también. Mucho. Muy recomendable. Y Galway, una ciudad que también mola, la verdad. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!